Número 1 No todas las cosas que sean bonitas y esponjosas son adecuadas para el hábitat de su petauro Les dieron esta pequeña bolsita donde va a estar su petauro La pueden utilizar como el nido de su petauro Este como pueden observar va a estar en las alturas de esta forma Número 2 Los petauros ya que son animales arborícolas van a estar trepándose en cada uno de los lugares que puedan Así que de preferencia pónganles una pequeña base o una pequeña superficie Donde los petauros puedan estar en zonas altas y a la vez sea este como un trampolín para llegar al suelo Aunado a ello yo lo que le puse fue este pequeño animalito que está cerca del suelo Y puede empezar a colgarse desde aquí abajo, subir y llegar a esta pequeña plataforma También tienen que tomar en cuenta que si ustedes van a utilizar troncos No todos los troncos les son recomendables, hay troncos que pueden afectar tanto el pelaje como en su sistema digestivo Así que tomen muy en cuenta que tipo de troncos van a meter a las jaulas Si bien ustedes no quieren utilizar estos troncos, lo que pueden hacer es comprarse estas pequeñas correas para perro La venteja es que ustedes van a poder colgarla desde aquí y acomodarla en la manera que ustedes quieran Ya cuando estén demasiado sucias, de preferencia las lavan a mano, las ponen a secar y las vuelven a poner dentro de la jaula Pueden utilizar diferentes juguetes de animales como los perros y ponérselos a los petauros Sin embargo una gran recomendación, que todas las cosas tanto leanas como juguetes, todas estas cosas incluyendo su nido No tengan hilos visibles, que todo su cosido sea invisible, así se le dice Para que los hilos no se atoren en las patitas, en los dedos o en la cola de sus petauros Algo muy básico que tienen que tener todos los petauros son diferentes bebederos Y pueden colocarlos en diferentes lugares y alturas de su jaula Los petauros ya cuando tienen una edad mayor de los 3 meses, ya pueden comer alimentos óleos ¿Qué quiere decir esto? Frutas y verduras Obviamente sumamente picadas y en trozos pequeños Pero los petauros no suelen comerse todo Su lengua es más para lamer todo lo que es el líquido de los frutos y de las verduras Así que para eso lo que ustedes pueden hacer es En la parte baja de su jaula, poner uno de estos pequeños escondites para reptiles Meterle aquí la fruta y la verdura fresca Meterle aquí adentro y el petauro va a estar comiendo aquí Y toda la suciedad no se va a regar alrededor de la jaula Y con ello cuando esté sucio van a limpiar solamente esta parte De toda la porquería que haya regado su petauro Y toda la comida va a estar protegida Y no va a llegar a haber orina o heces fecales dentro de sus alimentos Por último y no menos importante Yo tomé a la idea de utilizar estos pequeños tapetes Porque es una textura diferente Algo importante es que no se deshila Y está forrado de plástico ¿De acuerdo? Cuando ustedes esta parte la ponen en la parte baja Y cuando esté demasiado sucia Lo único que hacen es retirarla, sacudirla Limpiarla con un trapo limpio y volverla a colocar Y esto va a ser una manera mucho más sencilla De limpiar la jaula de su petauro Ya que los petauros son unos pequeños marsupiales De una gran actividad Lo más recomendable es estas pequeñas rueditas Yo les recomiendo más estas ¿Por qué? Porque número uno Tiene este pequeño tapón Que si observan cuando el petauro esté dando vueltas Su cola no se va a atorar aquí Y muy bien, ahora sí Y a partir de que notamos todos estos cuidados Que deben de tener en cuanto a las cosas Que meten en la jaula de sus petauros El criterio está en ustedes De cómo quieran adornar su jaula Y cuánto se quieran gastar para sus pequeños ¡Suscríbete! 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 De igual manera no se pierdan en los próximos videos Como ustedes van a empezar a sociabilizar de una manera adecuada y segura Con su petauro Esto va a generar que entre su petauro y ustedes exista Una buena vinculación y confianza con ustedes Nos vemos en Expandemonía 2017 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!